Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. En la reflexión de hoy, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Recuerdas a Steve Irwin, el cazador de cocodrilos por televisión que tenía a sus teleaficionados pegados a la pantalla en asombro? Tantas veces pensé con certeza que sería fatalmente mordido por una serpiente, aplastado y asesinado por un cocodrilo o mutilado hasta la muerte por alguna bestia salvaje. Fue un shock y una sorpresa saber la forma como falleció. Steve Irwin, aunque enfrentaba los peligros a diario, se propuso estar extremadamente alerta y proteger su cuerpo de cualquier ataque sorpresa de los animales y cosas que encontrara. El área que pensó que no sería vulnerable resultó ser la más vulnerable. No eran sus miembros, sus extremidades o su cabeza, sino que fue su corazón lo que estaba desprotegido. El corazón de Irwin, de 44 años, fue atravesado por la espina venenosa y cerrada de una raya mientras filmaba un documental en Port Douglas, en Queensland, al norte de Australia, su país de origen. La palabra de Dios nos instruye, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. En otras palabras, cuida tu corazón por encima de todo, ya que éste impacta todo lo que haces. Vale la pena aclarar que no se refiere al órgano físico del corazón, sino al núcleo de un individuo, su intelecto, sus emociones y su voluntad. Ya comenzamos un año nuevo. Y como en una carrera hemos dejado el lugar de salida, ahora emprendemos la carrera para recorrer un año más de nuestra existencia. ¿Qué nos traerá este nuevo año? Es algo que día tras día se desenvolverá en nuestro caminar por el 2021. Deberíamos comenzarlo con una determinación de vivir cada día como si fuera nuestro último día de existencia. Podemos además con seguridad enfrentar todo lo que venga a nosotros. Deberíamos hacer realidad lo que la escritura nos dice concerniente al día de hoy. Pablo, con la inspiración de Dios, nos declara que hoy es el día de salvación en la segunda carta a los corintios y que leemos así. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Segunda carta a los corintios capítulo 6 y versículo 2. Como podemos darnos cuenta, el Señor es oportuno para escuchar nuestras plegarias y nuestro clamor. Cuando nuestro ser se da cuenta de la necesidad de salvación, Él es preciso y está dispuesto a darnos esa seguridad. El verso nos declara que hoy es el día de salvación. Aquí verdaderamente es apropiado el dicho común que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Este dicho tiene base y principio bíblico, aunque no existe un versículo que lo declare de esta forma. Sí hay versos que nos proclaman el mismo principio. ¿Sabes tú el origen de esta frase? ¿O a quién se le atribuye este famoso refrán? Este filosófico refrán es conocido alrededor del mundo y traducido a muchos idiomas incluyendo el español y que tiene mucha popularidad en Latinoamérica. Este refrán fue escrito por primera vez por Benjamin Franklin, uno de los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica en los años 1700. Este principio nos declara que hoy es el día de tomar acción, de hacer las cosas, de comenzar. El día de ayer es ya un capítulo pasado del cual no podemos hacer absolutamente nada para cambiar. El día de mañana es muy probable que ya no estemos para querer enmendar el día de hoy. El presente es el momento oportuno para hacer las cosas, para comenzar y para tomar acción. Por eso la escritura nos declara que hoy es el día de salvación, no el día de mañana, ya que puede no existir para muchos de nosotros. Se ha dicho que somos lo que comemos. Los médicos nos dicen que nuestra dieta determinará en gran medida nuestra salud y nuestra felicidad. Ciertos alimentos nos afectan no solo físicamente, sino también psicológicamente. Sin embargo, incluso más que eso es lo que pensamos. Aquello en lo que nos concentramos afectará a quienes somos y lo que hacemos, más que cualquier otra cosa. La palabra corazón es usada más de 800 veces en el Antiguo Testamento. Más de 200 veces se trata de la vida del pensamiento humano. La palabra mente es el equivalente en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Salomón nos instruyó a que guardemos nuestro corazón por encima de todo, debido al peligro de tener un corazón descarado y sin escrúpulos, frío y sin remordimientos. Bajo este principio, la sabiduría escrita en el Antiguo Testamento tiene un gran valor para nuestro diario vivir. En el libro de Proverbios, el escritor nos declara esto tan importante. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 23. Esta declaración acarrea implicaciones muy profundas y radicales. ¿Por qué el proverbista nos dice que el corazón determina el rumbo de nuestra vida? Porque los pensamientos que se anidan en tu corazón determinarán la persona que eres. Esto quiere decir que tu vida se inclinará hacia los pensamientos más prominentes en tu corazón. Esos pensamientos que dejas quedarse y anidarse en tu mente bajarán y echarán raíz en tu corazón. Querramos o no, venimos a ser presa de nuestros pensamientos y éstos regirán nuestro vivir. Si queremos victoria, si queremos estar positivos y enfrentar este año nuevo con valor, entonces empecemos por llenar nuestra mente de pensamientos positivos y permitamos que la palabra de Dios eche raíz en nuestro corazón. Con mucha más razón se cumplirán las palabras del apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 8 y verso 37 que no vamos a leer que nos dice sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos cambiar nuestra vida cambiando nuestros pensamientos, permitiendo que nuestra mente esté llena de pensamientos sanos que sólo la palabra de Dios puede influenciar. Pero todo esto depende de tus decisiones y de tus opciones, de que tomes responsabilidad de tu vida. La palabra nos dice que por sobre todas las cosas guarda tu corazón porque éste determinará el destino de tu vida. Así de importante es entender lo que el pasaje nos está diciendo. Tu corazón es la fuente de donde brotan tus actitudes. Tus actitudes son la suma total de tus pensamientos. Dios toma muy en serio lo que mora dentro de tus pensamientos y tus actitudes. ¿Sabías que tus actitudes producen tus acciones, ya sean positivas o negativas? Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿Entiendes ahora el porqué de la importancia de guardar tu corazón? Bill Newman dijo en cierta oportunidad que la distancia entre el cielo y el infierno es la distancia entre tu cabeza y tu corazón. ¡Qué verdad más grande! El campo de batalla se encuentra entre tu cabeza y tu corazón. Lo que entra a tu mente echará raíz en tu corazón y de allí nacerán tus acciones. Fairweather Mountain es una de las montañas más espectaculares de América del Norte. Ubicada frente a la costa sureste de Alaska, la montaña alcanza los 15,000 pies, o sea, unos 4,572 metros sobre el nivel del mar. Las enormes paredes de granito con profundas barrancas cortadas por glaciares en cascada crean una vista inspiradora. Sin embargo, esta vista sólo se puede ver unos 20 días al año, cuando el clima es bueno. La montaña se llama Fairweather porque sólo se puede ver toda la gloria y la belleza de la montaña cuando la niebla se disipa. Fairweather Mountain es una buena ilustración para describir cómo la mayoría de las personas viven sus vidas. Gran parte de nuestra confusión se debe a la falta de comprensión de la verdad proclamada en Proverbios capítulo 4 y versículo 23, que describe el significado del corazón. En este breve pasaje, el sabio Rey Salomón identificó cuatro principios importantes para proteger nuestro corazón. Para este nuevo año, procuremos a toda costa cuidar nuestro corazón. Minimicemos la basura que entra por nuestros ojos y por nuestros oídos. Energicemos nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios. Prioricemos nuestros valores y reconozcamos el tesoro que nuestro corazón representa. Se cuenta la historia de Sir Walter Raleigh, quien fue arrestado por Otten del Rey Jacobo I de Inglaterra. Se invocó su sentencia de muerte original por traición y fue ejecutado en Westminster el 29 de octubre de 1618. Cuando condujeron a Sir Walter Raleigh al bloque para ser decapitado, su verdugo le preguntó si tenía la cabeza bien colocada. Raleigh le respondió, poco importa amigo mío, cómo está colocada la cabeza siempre que el corazón esté bien. Aquí, en la presencia de Dios, aquí ante Aquel, a través de quien se revelan los secretos de todos los corazones, aquí ante la cruz de la misericordia y del amor, ¿qué habla tu corazón? ¿cómo reposa tu corazón? Eso es lo único que importa. Dijo Walter Raleigh, mi querido amigo y hermano, ante el comienzo de esta nueva travesía, ante el comienzo de este nuevo año, te animo a comenzar con tu pie derecho, poniendo en perspectiva la importancia que juegan los pensamientos, los sentimientos y las actitudes de tu corazón. Procuremos que este año se convierta en el año que decidimos poner nuestra vida en el camino correcto de hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Guardemos con diligencia nuestro corazón porque de él depende el rumbo de nuestra vida. Nuestro amantísimo Señor y Dios, queremos emprender este nuevo año aferrados de tu mano y tu voluntad. Te pedimos que tomes nuestro corazón, que voluntariamente lo entregamos en tus manos para que lo guíes por la senda del bien y la justicia. Fortalece además nuestra voluntad propia para que cada día luchemos por mantener nuestros pensamientos y nuestras acciones apegadas a tu santa voluntad. Te lo pedimos de lo más íntimo de nuestro ser y a través de la sangre redentora de Jesucristo tu Hijo. Amén. Gracias por ver el video.